Vamos a escuchar el himno porque también es muy bonito, digo, no como civil. Todos los sonríes, tu nombre es a los santos, colegio militar. Tu nombre es a los santos, colegio militar. Colegio militar. Ahí con las águilas. Verdad, distingueras de la recuperación militar. Verdad, distingueras de la recuperación militar.